Esta es una ciudad única si la comparas con las demás de Italia. Su propia alma, su propio encanto. La pizza fue inventada aquí. Y muchísima historia. Bienvenidos a Nápoles. Nápoles es una de las ciudades más pobladas de Europa. Y uno se da cuenta de eso apenas llega a la ciudad. Su centro histórico es el más grande de Europa. Y es su patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO. Estamos en la plaza principal aquí en Nápoles. Como todas las ciudades siempre hay una plaza que es la plaza principal. Y esa se llama la Piazza Plebiscito. Ahora, la arquitectura de aquí es muy bonita. Y te demuestra que esta ciudad en algún momento fue una ciudad muy importante y muy poderosa. Estaba dominada por muchos reyes. Y hay un edificio acá que tiene ocho estatuas de ocho reyes. De los cuales cuatro o cinco son españoles. Hay un francés. Y solo hay un italiano que fue básicamente el primer rey en Italia. Castelnuovo es un castillo medieval aquí en Nápoles. Y data de los años 1200. En la entrada se ve un arco muy grande hecho de mármol blanco. Y tiene 35 metros de altura. Castelnuovo es un gran punto de referencia aquí en Nápoles. Y es necesario visitarlo. La Galeria Humberto es un lugar lleno de gente y muy popular aquí en Nápoles. No solamente por el shopping que uno puede hacer aquí, sino también por la arquitectura. Es increíble. Estamos en el barrio español de Nápoles. En el siglo XVI España estuvo aquí y controló Nápoles. Dominaba Nápoles. Es por eso que tiene muchos barrios aquí. Son tres barrios juntos que se le llama el barrio español. La cocina napolitana es sinónimo de pizza. La cual fue creada aquí. Y es por eso que vamos a probar la mejor. Ahora, ragazzi. Estamos de frente de la pizzería que inventó la pizza. Bueno, nos olvidamos de chinos. Pero esa es la pizza. Primera pizza en Italia. Ahora, como pueden ver, está lleno de gente. Hay un montón de gente afuera. Y no vamos a entrar porque solo tienen dos tipos de pizza. Que es la margarita y la marinara. Que para traducirlo más fácil es la pizza con salsa de tomate. Y pizza con salsa de tomate y un poquito de queso. Y no, pues. No, no, no. No, no, no. Nosotros queremos más cosas. No necesitamos más fantasía, sí. Bueno, esta pizzería abrió en 1920 y tantos. Ahora, hay una pizzería enfrente que abrió al mismo tiempo, en 1923. Y la competición. La competencia. O sea, esta pizzería de enfrente, sí hace todo tipo de pizzas. Entonces, si ellos inventaron la pizza con tomate y pizza. ¿No es así? El otro inventó el resto de las pizzas, que es básicamente lo que la gente come, ¿no? Sí. Vamos a ir al otro a probar la pizza. La que de verdad. La que de verdad. La que de verdad. La que de verdad. He ordenado una pizza, Fernando de Borbón. Que es algo, no sé, inventado aquí. Y tiene tres tipos de queso. Y vamos a probar. Yo he ordenado la caprichosa, que es básicamente la pizza que siempre ordeno cuando vengo aquí a la triandona. Y tiene como que aceitunas, alcachofas. Tiene jamón, tiene un montón de cosas y un montón de queso. Cuando vayan a restaurantes y van a ver pizzerías, entren donde diga pizzería napolitana. Si dice pizzería, te venden pizza. Pero si dice pizzería napolitana, es una pizza especial. Es una pizza que se hace solo aquí. Incluso el Estado le pone regulaciones. Hay un montón de cosas que tienes que seguir para poder llamarte pizza napolitana. El horno, cómo tiene que ser el horno, cómo hacen la pizza. Tiene que ser la masa delgada, tiene que ser jugosa por el centro, tostadita por debajo. Hay un montón de regulaciones. Así que para mí y creo que para el 99.99% de gente que conozco, es la mejor pizza que hago. La pizza estuvo espectacular. Este es el lugar donde inventaron la pizza. Así que es obvio que tienen que hacerla muy bien. Y en ese lugar, la triandona es desde 1923. Así que espectacular. Estamos en Pompeya. Hemos comprado el ticket afuera de la entrada. No en la entrada porque hay una cola gigantesca. La recomendación es que lo compren por internet. O pueden comprar los tickets también alrededor de Nápoles. Y también llegando a Pompeya. Solo a 4 minutos caminando hay un puesto donde puedes comprar los tickets. Audio guías, los tours. Incluso con un guía personal para ti. Así te evitas todas las colas y entras rapidito. Pompeya es una ciudad de la antigua Roma y está muy cerca de Nápoles. Así que tomamos un bus por 15 euros ida y vuelta. Y aquí estamos. Es enorme. Tienen que conseguir un sistema para que no se pierdan. Mi sugerimiento, una audioguía o una guía personal. Con el grado dan un mapa y créanme, necesitan 3 o 4 horas mínimo, si no más. Expertos dicen que esta ciudad ya existía en el siglo VI antes de Cristo. La arquitectura de esta ciudad está muy bien preservada. Incluso tienen dos teatros romanos. Estamos en un lugar aquí que se llama Termestaviano. Que era básicamente el lugar donde la gente venía a relajarse acá. Solo hombres podían entrar aquí a relajarse. Las mujeres y tenían también esclavos que los ayudaban a ellos a ponerle sus cremitas, sus aceititos en el cuerpo, esfoliantes, masajes. Tienen los saunas, los baños. Era como un gigante baño, como los baños turcos, una cosa así. Este es el lugar donde si yo hubiera sido un pompeiano, hubiera pasado la mayor cantidad del tiempo durante la semana. En el año 62 hubo un terremoto que dañó muy fuerte esta ciudad. Empezaron a reparar esta ciudad de nuevo, pero antes de que termine en la naturaleza, los golpeó de nuevo. Esta vez, el volcán Vesubio. Aquí, en el año 79 después de Cristo, hubo una erupción volcánica del volcán Vesubio, que está aquí, es un volcán activo. Ahora, toda esta ciudad fue destruida. Fue cubierta de lava, de barro y un montón de extra cosas que vienen con el volcán y la erupción. Ahora, aquí vivían entre 10 mil y 15 mil personas. Cuando los cuerpos fueron enterrados por lodo, por lava, fueron petrificados debajo de la tierra. Estos cuerpos, con los cientos de años que han ido pasando, se han ido desintegrando, se han ido desapareciendo, generando como aire debajo de la tierra, pero en la forma en que el cuerpo estuvo. Entonces, lo que han hecho los investigadores y los arqueólogos es colocar unas soluciones especiales allí, que las soluciones se pongan, se solidifiquen, y luego han sacado los cuerpos exactamente en la forma en cómo los cuerpos murieron, cómo se quedaron. Esta es la ciudad rumana más preservada, y debo decirle que la energía aquí está muy, muy fantástica. Se pueden teletransportar en esos tiempos antiguos, y pueden como imaginarse cómo la gente está vestida en esos tiempos, y toda esa atmósfera. Muy recomendado. Esta ciudad es increíble. Está tan bien conservada. Las excavaciones han sido perfectas. Uno camina por las calles y siente la energía, como si estuviera aquí hace muchísimos años atrás. Encuentras las casas, cómo ellos vivían. Encuentras los teatros. Incluso los gladiadores hacían shows ahí. Ahí están donde se hacían los shows. Encuentras hasta el gimnasio, donde se preparaban. Todo está bien conservado. Hemos encontrado incluso un lugar que dice que era como un hotel para la gente que pasaba por aquí. O sea, realmente es muy, muy interesante. Está bien conservado. Para terminar el día, estamos aquí en una pastelería en Nápoles, que se llama De Rosa. Vamos a probar los típicos pasteles de aquí. Se llama Fobiatela, y se ve pero buenazo. ¡Ricosa! Chicos, no se olviden de suscribirse, dejen sus comentarios abajo, denos un like y hasta la próxima semana.